Bienvenidos al portal Veracruz, ya es 2 de octubre y vamos a comenzar con toda la información que se ha suscitado en el estado de Veracruz. Karen, muy buenos días. Muy buenos días, Mara. Yo les recuerdo que nos pueden seguir a través del portalveracruz.com y sin más preámbulo, vamos directo a la información. Y comenzamos con maestros integrantes del movimiento magisterial popular veracruzano bloquearon la carretera a Banderilla y a Veracruz, inconformes por la ya promulgada reforma educativa. Fue alrededor de las 17 horas que fue restablecida la circulación. En cuanto a la recaudación de firmas del magisterio para poder desconocer legalmente a sus líderes sindicales, señalaron que aún están en proceso de firmas. La toma de algunas escuelas de la ciudad por parte de profesores derivó en fuertes discusiones entre profesores y padres de familia. La toma de algunas escuelas de la ciudad de Jalapa por parte de profesores integrantes del movimiento magisterial popular veracruzano derivó en fuertes discusiones entre profesores y padres de familia que ante su molestia por llevar un mes sin clases para sus hijos acudieron a recursos como cerrar la escuela con cadenas y candados. Frente a grupos somos 18. Yo creo que aquí la problemática no es ni los profesores. No, no, no. Perdón. No es ni los profesores. Es representante legal de la maestra. Así como la señora de la sociedad de padres de familia trae a un licenciado. No, no, no hay que hacernos bolas. La situación. Los padres de familia tienen razón, los profesores tienen razón. Que no tienen razón es Peña Nieto con haber hecho lo que hizo. Entonces, a mí también me vale mal es lo que sea, cuñado. Pero entiendan una cosa. No, pues yo sí lo sigo así. Soy licenciado. Los profesores argumentaron que la toma de escuelas es para evitar que se debilite el movimiento y porque muchos maestros están volviendo a las aulas por la presión y amenaza de las autoridades. Mañana nosotros vamos a participar en una marcha, sí, mañana. Pero ustedes no van a decidir cuándo van a hablar con nosotros, sí, ni la supervisora. Es consenso de todos los maestros. En las escuelas Enrique C. Rebsamen y Josefa Ortiz de Domínguez en el centro de Jalapa, los padres de familia se inconformaron porque quienes tomaban las escuelas no eran profesores de esas instituciones y por la falta de coherencia en el movimiento magisterial al no avisarles que el paro de labores continúa. Firma para eso. Creo que a la una de la tarde los niños iban a salir, sí, por eso se les firmó. Y se les iba a apoyar y se les va a apoyar porque yo, mis respetos, ¿no? Están en sus derechos. Pero lo que queremos es que den clases, es lo único. Y sí tomamos la escuela porque venimos y están unos culanos que ni siquiera sabemos quiénes son. O sea, no podemos permitir eso, ¿no? O sea, ni siquiera se identifican ni nada. Yo creo que todo tiene un límite. Y sin más les estamos diciendo que los vamos a apoyar. Nada más que den clases, es lo único que queremos. Nada más. Los padres de familia lamentaron que a pesar del apoyo que han dado al magisterio, los maestros no tomen en cuenta la educación de sus hijos. Los profesores anunciaron que el paro de labores vuelve a ser indefinido. Con información de Rosalía Hernández, en Imágenes Víctor Báez, informó Héctor Pereo Nicolás, el Portal Televisión. Durante una reunión que encabezó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, se anunció que en los próximos meses Veracruz recibe inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares para un desarrollo de un clúster petroquímico en el sur de la entidad. En Veracruz se trabaja para salvaguardar y preservar nuestro acervo cultural para rescatar el patrimonio que cada veracruzano lleva en sí mismo, afirmó la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la señora Karime Macías de Duarte, al presidir la inauguración del 33º Simposium Internacional de Conservación del Patrimonio Cultural y Comos México. Con una afluencia de 700 motociclistas nacionales y extranjeros, la 17ª Convención Internacional BMW 2013 será todo un éxito, porque Veracruz es un estado bello y cumple perfectamente las necesidades de cualquier motorista, afirmó el organizador de este magnum evento y presidente del club BMW de la entidad, Efraín Deschamps Vergara. Ahora vamos a conocer el estado del tiempo aquí en el Portal Veracruz. Así es, yo ya les tengo preparado el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana y comenzando con Pánuco, 33º la máxima, 22º la mínima, se espera que esté despejado. En Tuxpan, 31º la máxima, 33º la mínima y se espera que esté haciendo bastante, bastante calor. En Jalapa, la capital del estado, 24º la máxima, 15º la mínima, se espera que esté parcialmente nublado. En Veracruz, Puerto, 30º la máxima, 24º la mínima y se espera que esté despejado. Y en la región de los Tuxlas, 30º la máxima, 20º la mínima y se espera también que esté haciendo bastante calor. Y bueno, regresamos al estudio. Pues hemos llegado al final de este pequeño espacio informativo y yo les recuerdo que nos pueden seguir de lunes a viernes aquí en el Portal Veracruz. Agradecemos el favor de su atención y nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Mi nombre es Mara Drón. Y mi nombre es Karen Bonilla. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!